¿Me tomo más? ¿De dónde empiezo? Vaya, hoy sí, están preparadas ya. ¿Ya lista? ¿Ya se la dejo lista ahí tía? ¿Ya le explico a tía cómo se hace? Por ahí los coach les están dando instrucciones Allí a las concursantes A la par, a la par, a la par Vaya, para los lados, Johanna Dale hasta el tope, Johanna De punta a punta No, 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 Johanna, levantale un poquito más No, mira, ajá, sí, pero mira Dale, dale aire con la mano izquierda Porque si no, no te va a tirar aire Suba la par, de la par, de la par, de la par Ajá, ahí para abajo Así Ajá, y conforme vos le vayas dando aire Así te va tirando Ajá, por eso te digo de punta a punta Así bajito de la milla ¿Los ayotes no va? No No Así bajito Dele, señorona, dele No, pero ya van a ver cómo se les va a quemar todo ¿Los ayotes no va? No ¿Los ayotes no va? No, hombre, ya vi que mañana me habían quemado Vamos a ver qué pasa aquí Eh, chica, miren la Fátima Dale aire porque si no, no te va No te va Dale aire, la ando dando para el niño No, hombre, mañana cuatro bombas A repasar estos pedazos Mañana les toca que repasar Mañana cuatro bombas Una para Johanna, otra para la Fátima Ajá, pues sí, no, hombre, así en una vuelta terminan Eh, chica, miren la bicha ¿Ves aquí? Sí Mire, 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 espérame Sí Dale aire, dale bastante aire, dale bastante aire Espera, espérate Que canta Ajá, ves Mira, aquí, espérate, prestame la manita Así, mire, dale aire Dale que así, mire No, es que abajo no importa que les caiga Así abajo ¿Y a dónde no le tienes que caer? Arriba Ahhhh De ahí no importa que pase de aquí debajo de esta hoja Ve, aquí ya no le hace nada Pero en el mero tronco, en el mero tronco, no Así como esta, mira, así como esta Espera Así como esta Está aquí, mira No importa que le caiga aquí, ve Siempre hacele aquí, ve Siempre donde haya matas grandes Pasárselas encima Pero no de la milpa Sino de Dale, pues Dale de punto Ahí así, ahí así Ajá, cabal Va, dale Ahí así, de punta a punta Que no le quede ni una Procura que no le quede ni una matita Porque una que quede ya se retoña y molesta bastante Vaya, miren la Fátima, ve Jejeje Mira la bicha, ve Bárbara Dale bastante aire para que te tire bastante Y miren, va dejando bien mojadito Como ustedes pueden observar, ya la bicha ya tiene Es primera vez que agarras una bomba de esa, Fátima Sí, bomba Entonces, pero se va acostumbrando Y es que se acostumbra uno conforme el tiempo Miren, esta señora pues Nunca había venido a la milpa siquiera Ay, qué mentira Jeje Y miren, ahí está la bicha regando, ve Ahí le vamos a mandar el line a la mamá Para que vea que su señora ya Ya su hija se ha hecho guerrera en la milpa Sí Y ahí le Ajá, vaya Entonces ahí le vamos a mandar el link A la Fátima Al novio Para que vea la clase de guerrera que se va a llevar Dice Cuando se case Y ella le va a mandar la milpa No, Fátima No, para que vean que ahí la bicha se va a llevar una mujer guerrera Para que no se le va Una joyita Ajá, pero de esas que ya están mojositas va De esas que ya están algo oxidadas Para que vean la clase de esposa que tengo yo Ve que es la mujer guerrera en la milpa Pero a ver qué Vamos señora Vamos señora Mire, va alcanzando Enrique Ajá, cabala Sí Bueno, en todo lo que nosotros andamos regando Nosotros Las bichas andan regando El tío Alex no pierde tiempo Él anda terminando allá lo que nosotros empezamos Lo que es la chapea Dele, dele Vale, le voy a hacer un enfoque desde acá atrás Cómo se ven los dos bichas regando Va, entonces ahí están los dos bichas Andan regando No, y fíjense de que eso es andar con la bomba Es que después la botella es la que se molesta Ajá Ah, vaya Va, que rinde la mano izquierda Ve, ya se le apagó para la izquierda Es que rinde la mano izquierda La mano izquierda Sí, la mano izquierda es la que se rinde La derecha, niño No, la izquierda La mía es la derecha Se rinde donde le anda tanto aire, Fátima A mí esta es la que más rindió Se rinde más la otra A mí ve rinde más la izquierda No descansaba Pueden ver qué chulada de paisaje Gente, en serio Qué chulada Yo pensé que la llevaban hasta allá O sea, es que aquí no lo han regado todavía Pero aquí sí ha nacido verdolaga Va Yo nunca la he probado Es que aquí sí hay una barbaridad de verdolaga Va, oíte Va, ya solo un surco les queda Ajá, cabal Yo tampoco Y yo escucho que bastante gente Mira que hay verdolaga Esto se hace con huevo Y ya cuando les pregunto Ya lo han probado No, nunca las he probado Ya se le terminó la bombada a la bicha Va, la Johanna sigue Ella sigue su camino ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste, Fátima? Bien, 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 bien Cansada Va, que rinde bastante Para que vean lo que tiene Va, entonces Para que vean Que no solo tiene Tío de la guerrera Va Aquí tenemos estas dos Las dos señoras Que son guerreras También Este es el futuro De estas bichas Cuando uno Cuando uno No, esta no Entonces que uno intenta hacer algo Que te vea, pues Pues sí Es que todos podemos Sí, es que todos Para que vean Que no solo los hombres trabajan Bueno, ya tengo ya tiempo Bueno, casi nunca No, fíjate que hoy sí ya tengo tiempo De no trabajar en la milpa Es solo de ¿Qué le ha rido, pues? Ya se acabaron Ay Dios Te voy a enseñar a este Te voy a enseñar a este Cómo se riega Y eso que ya tengo tiempo De no agarrar una bomba A esta calle Le voy a enseñar Te voy a enseñar yo Cómo se riega Démosle, pues señora Bueno, gente Este video va a quedar Un poquito largo Pero Les vamos a enseñar Les vamos a dar la definición A cómo termina Cómo va a quedar Cuando termina Bueno, va a haber lo mismo Ay, yo me enredo Yo solo, gente Ay, disculpen Este Vamos a darle la definición A este pedazo ¿De qué? A la definición A este pedazo Terminado Porque el último surco falta Ya lo terminamos No, este no Este es el surco Ese falta No, pero como ya no hay ¿Ve? Ve, la ayuda no tiene Va, y este último Yo lo voy a terminar Para que vean Y Y entonces Ay, ya no había que decirme Que eres sin palabras, gente Bueno, es que la milpa es bien delicada, va, tía Que una miseria Que le caiga Ya se está secando Y en cambio El monte no El monte hay que repasarle Y repasarle El monte es más duro Sí Falta un surco, niña Falta un surco Tío Alex ¿Cómo anda por allá? Espera Ay Le dejaron emburrado ahí Fíjate que terminamos Ay, Dios Estas bichas no se pusieron las pilas Mira, ojo Le andan hablando ahí Fíjate que sí Terminamos Pero mire Es que la andan reponiendo Con la riega Eso que le toque Que venía a repasar mañana No, mentiras Estas bichas Ya, a ver Este es el pedazo Que más se va a rezar Sí, hombre Yo antes pensaba Que no le echaban nada de agua Que solo con hacerla así Como que ya traía Ay, no Pero cuando estaba chiquitita Ay, no Yo quería hacerla así siempre Nunca me la prestaban Nunca me la dejaban Yo la primerita vez Que agarré una bomba Fue con mi tío Este Con un tío que yo tenía Sí, se ve bonito Cuando él le hace Él hizo un pedazo de arroz Allá por el pedazo de abajo De mi tío de ahora Sí, un pedazo de una arrocera Cargualdíete un pedazo de arroz Ajá Por eso un pedazo de arroz Un pedazo de arrocera Este Y entonces Me llevó a él Con el hijo de él O sea que es mi primo Y nos puso la bomba Por primera vez A regar No, hombre Pero ya en la tarde Estaba que no aguantaba El dolor de brazo De donde se le da aire Y Y sí La primera vez Sí se rinde uno Bueno, yo me rendí bastante Vaya Casi Ya casi Déjmosle Que ya casi Termina Señora Ya le llora Que ya casi Yo le doy apoyo Yo le doy apoyo Estoy lavando aire Para que respira Esta bicha Solo es bulla Con esa manguera Y vos Ni agua Tira Vaya Como puedes ver Aquí hay unas matas De biote ya Bastante grandes Ya podemos ver La yegua Con la que jalan El maíz Cuando ya se saca Me voy a quitar Ya porque ya termina Ya termina Mi tarea Ya Que silencio total Solo se escucha El ruido De la manguera Cuando anda chapeando Tío Así se escucha Cuando uno O sea Uno anda chapeando Y uno anda concentrado Y otras personas Andan haciendo otra cosa Solo se escucha El ruido De lo que uno Anda haciendo Ya señora Ya terminó Ahí Tu pobra Vuelta La bicha Entonces Gente Nosotros Hemos llegado Al final De esta serie Y ese surco Solo Terminamos Hemos terminado La serie Bajen las bombas Para que descansen Bichas Y bueno Gente Esperamos Les haya gustado Esta serie Vaya Les voy a enseñar Como han quedado Los pedazos Que se han chapeado Como ya Ya ha pasado Bastante rato Miren Que chulada Se ve sinceramente Yo jamás había visto Chapear a la Fátima Pero miren Esta bicha Se ha ganado Un 9 y medio Un 9 y medio Un 9 y medio No va Se llevó el 10 Pues se llevó el 10 Porque miren Que chulada Dejó la bicha Aquí Vamos a ir Ahora Vamos a ir a ver Lo que la niña Yohana hizo Esta señora Esta señora Hizo un pedacito Pero como ella Dice que por ser Primera vez Le gustaba dejar La pura tierrita Vaya miren Ahí se ve el pedacito Que la señora hizo Ya está un suquito Que dice Este Pero miren La Fátima Beliabunda La bicha Por allá anda El tío Alex Con todo Con todo El tío Alex Va Entonces nosotros Vamos a terminar Esta serie Con las tres Señoras guerreras Y allá El señor Onguerrón Que anda allá Gracias a los que nos acompañaron En esta serie Muchísimas bendiciones Ahí Esperamos Se encuentre Muy bien Ahí Así es Así que Esperamos Les guste esta serie De trabajo Y recuerden Que si usted Tiene alguna sugerencia Y Johana La Fátima Yo estamos leyendo Lo que son los comentarios Y alguna sugerencia Que ustedes nos quieran hacer Alguna serie Que ustedes quieran ver Que nosotros hagamos Nosotros con todo gusto Y con todo ánimo Lo hacemos Y bueno Entonces síganos Para seguir viendo Más series de trabajo Porque nosotros Vamos a seguir O sea Este no va a ser La última serie De trabajo En la milpa Que vamos a hacer Porque hay muchísimos Trabajos en la milpa Que vamos a ir haciendo Así que no se lo pierdan Gente Y recuerden Seguirnos en nuestro Facebook Se llama El Salvador Plus Oficial Está Aventuras Plus Estamos en Instagram También Así que vayan a seguir Sí En Aventuras Plus Que ya somos un millón En Más de un millón En Aventuras Plus En la página de Facebook Así que gente No se lo pierdan Sí Este Y bueno gente Entonces esperamos Les guste Esta serie Que nosotros hacemos Así que nosotros Vamos a ver Si regresamos Entonces ¿Cómo vemos? Despedimos esta serie Diciendo Chicas Plus Entonces gente Nosotros Nos despedimos Diciendo Como siempre No No ¿Cómo? Terminamos esta serie Diciendo Ah Entonces nosotros Entonces terminamos Esta serie Diciendo Chicas Plus Ah pues no Esperate Hoy sí Hoy sí Así es Que yo no sabía Yo iba un poco Entonces gente Nosotros terminamos Esta serie Diciendo 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 Diciendo